Seguimos con la extracción acá en el vivero Rey del Sur número 2, ubicado en el distrito de Pachacútec, sector Huarangomocho. Estamos en los lotes en los cuales se encuentran los plantones pecanas variedad maja de dos años de edad. Como podemos ver, estamos procediendo a extraerlos con cuidado, puesto que es de suma importancia que las raíces mantengan una longitud entre 80 centímetros como mínimo para que tenga éxito el emprendimiento cuando sean llevados a campo definitivo. No, son las yemas que recién van. Justo en estos meses estamos en el periodo que se indica para poder extraerlas todo este mes de agosto, aunque ya nosotros iniciamos la extracción a partir del 15 de julio y vamos a continuar durante todo este mes de agosto. Más.